En el día de hoy el movimiento popular Franco Macorizano inició la protesta, las movilizaciones sorpresas, en busca de que aquí el señor fiscal se ha destituido. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con este pueblo, no ha cumplido con el movimiento popular de dar a conocer el nombre de los asesinos de Mario Vladimir, la antigua Valdera. Es una pena señor fiscal que usted mismo fue el primero que salió protestando cuando dijeron que fue con una chilena y usted decía no, fue con una escopeta. Señor fiscal, ¿dónde está la escopeta que usted mismo anunció al pueblo de San Francisco de Macorizano? Y también hacerle un llamado a los funcionarios que ellos son los únicos responsables de que este pueblo se movilice, de que este pueblo se levante y de que este pueblo llame a huelga. El Ministerio Público no ha querido presentar a los policías asesinos al cambio, se ha hecho cómplice con esa actitud de negación de justicia. La paz de San Francisco de Macorizano depende de la permanencia del fiscal policía que tenemos, Reggie Victorio Valle. Si no lo destituyen, este pueblo continuará en la calle. Pero no sólo que lo destituyan, sino que si no se construye el hospital de especialidades, que lo han anunciado tantas veces y que iniciando este año hicieron hasta ruedas de prensa para decir que se iba a construir, ya vamos por el mes 4 y no se inicia. Si no se construye la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorizano y San Juan, la cañada grande, si no se construyen las calles y las aceras, los sectores populares y las organizaciones, si no se instala el circuito 24 horas, San Francisco de Macorizano se convertirá en un pueblo de lucha, de movilización, radicalizándola cada momento, en todo momento y en todo lugar, por mucho tiempo. O sea que las autoridades tienen la pelota en su cancha de resolver los problemas que están planteados y de destituir al fiscal Reggie Victorio para que se propicie la paz y podamos ver a los policías asesinos en el banquillo de los acusados.